Con el ánimo de seguir promoviendo la reactivación económica y los emprendimientos de las mujeres durante este fin de semana se llevará a cabo Expo Guarneñas, donde cientos de mujeres podrán mostrar sus productos y servicios a todos los habitantes del Oriente Antioqueño. Este sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo, el Parque Principal de Guarne será el escenario de una nueva versión de Expo Guarneñas, un espacio donde las mujeres emprendedoras tienen la oportunidad de exponer sus productos y servicios, siendo este el escenario que sirve como vitrina para dar a conocer lo mejor de sus productos, muchos de ellos hechos por ellas mismas. No son emprendimientos familiares, del cual no solamente hay mujeres del colectivo, sino que hay mujeres que son emprendedoras en general del municipio. En esta feria se encontrarán productos elaborados a mano, procesos creativos propios y servicios desde el conocimiento creados precisamente por mujeres. Queremos compartirles esta general invitación, pueden ir en familia, con los amigos, degustar productos gastronómicos, tenemos también confecciones, calzado, tejidos, tenemos repostería canina, tenemos bienestar, aceites, jabones medicinales, velas, bueno, muchísimos emprendimientos que queremos que conozca. Esta exposición y venta de productos será desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Todos los viernes a las 6 de la tarde en vivo comienza Noticias Cable Plus. Esta es una cita que usted tiene con la información. Muy queridos Cable Plus, gracias Televisión, les agradecemos que estén haciendo esta entrevista porque de verdad que necesitamos que nos conozcan los empresarios, los floricultores, todos. Gracias. Ya lo sabe, a las 6 de la tarde la cita es a través de las pantallas de la señal de Cable Plus Televisión o a través de nuestro Facebook Live. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Cable Plus Televisión